¡Mir, qué ordenados! Fíjate, esto es el crucero famoso de Shibuya, donde, bueno, la gente siempre cruza a ordenar aquí cuando se enteraron de la victoria. No, pero vean ustedes, vean ustedes esto. Es muy bonito, es el crucero. Pero vean lo mejor de todo es que cuando se pone otra vez el SIGA, regresan a sus banquetas, ordenadamente. ¿Qué tiene eso hasta acá? Eso es lo mismo pasa en el Ángel cuando hay celebración. O en la marcha del domingo, así van a estar ordenados. Incluso el desmato de Japones es ordenado. Ni los camiones van a estar así de ordenados. Cuando bloquean las carreteras, cuando toman las casetas, van dejando pasar de uno en uno y vuelven a bloquear. Para la verdad, los japoneses, un saludo a la comunidad japonesa del mundo entero, son muy amables. Tan amables que le dieron sushi a Alemania. ¿Ah, sí? ¡Sushilote de tamaño katana! ¡Sí! Su rollo primaverde. Además, recogieron el estadio. Después del partido, los japoneses se llevaron toda la basura del estadio.